Pues muy huerto chicos, y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, os decía, vamos a hablar de la última información de Fabrizio Romano, uno de los grandes, uno de los mejores periodistas del mundo, que siempre que dice algo, o suelta algo, o da una información sobre algo, es porque... Algo va ahí, esto es así, siempre, siempre, por lo cual para mí voz autorizada de que cuando habla es porque es más que un rumor, pues habla de Flick, y ha dicho y ha asegurado que Flick está deseoso de ir al Barça, que le encantaría trabajar en el Barça. Palabras de Fabrizio Romano, a Flick le gustaría entrenar en el Barcelona. Esto lógicamente es muy importante porque lo dice un periodista que suele tener muy buena información, que siempre que dice algo, es porque hay más que rumores. Y claro, ya esto se empieza a juntar con todos los rumores que vamos cogiendo. Es verdad que suenan muchos nombres, es verdad, es cierto, pero ¿cuál es el nombre que más suena? Porque una cosa es, los primeros días, las primeras 48 horas, desde que Xavi anunció que se iba, que empezaron a salir 80.000 nombres, hasta yo fui candidato, o sea, fue algo, no sé, una locura. Pero cuando la cosa se ha calmado, cuando está todo un poco ya más frío, el único nombre que sigue sonando con mucha fuerza, que siguen saliendo informaciones con mucha fuerza, es Flick. Sin ninguna duda. Bill, desde Alemania, es el que está sonando. Es el que han dicho que ha habido una llamada de Deco a Flick. Deco está diciendo que no, que de momento no, están buscando cosa que es mentira, es decir, Deco una cosa es lo que esté diciendo y otra es lo que haga. Porque de hecho sería, vamos, irresponsable que el Barça no esté mirando un entrenador. Ya os lo dije ayer, un entrenador no es como un delantero que puedes esperar al último día de mercado. No. Un entrador tienes que ficharlo ya, para planificar la siguiente temporada. Por lo cual, el Barça tiene que estar mirando ya entrenadores, 100%. Y por supuesto que me creo al 100% que Deco haya llamado ya a Flick. Porque a Laporta le gusta mucho. Porque Laporta en su día ya le llamó. Flick dijo que no en su momento, pero ahora parece que la cosa ha cambiado. Y Laporta quiere a un entrenador alemán. Es lo que más le gusta. Luego ya se verá si se puede o si no se puede. Ayer os explicaba que el Barça quiere a un entrador top o si no, Rafa Márquez. No va a haber un término medio. O top o Rafa Márquez, que puede ser que se convierta luego en top. Ya se verá. Y Flick es el gran favorito por todo lo que está sonando. Incluso están diciendo desde Bill, que también os lo contaba, que está estudiando español. Luego voy a subir otro vídeo de Javi Martínez, exjugador que fue entrenado por Flick. Cómo habla de él y cómo dice que por supuesto que es estilo Barça completamente. Y que sería un buen entrador para el Barça. Y cómo desvela cómo es él en el vestuario algo súper interesante. Pero como digo, que Fabrizio Romano diga que a Flick le encantaría entrenar en el Barcelona, si a todo eso le sumas todo lo que está sonando en diferentes medios, Flick yo creo que es el que más está sonando y el que más cerca está. Y sinceramente creo que es el gran favorito. Por supuesto, dando por claro que las opciones de Guardiola es imposible. Luis Enrique, muy complicado, salvo que se vaya ya. De Klopp, dicen que le encanta. A Laporta, pero que están diciendo que un año estará sin entrenar. Por lo cual Flick es el gran favorito. Flick es el gran favorito. Y esto de Fabrizio Romano sinceramente le acerca un poco más. Un poco más. No sé, me da a mí la cosa de que Flick será el hombre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que sabemos que pueden pasar 80.000 cosas. Todavía hay que negociar con él. A ver cuánto es lo que pide y tal. O sea, son muchas cosas. Pero ya os digo, no creo que sea una decisión que tarde muchísimo. No creo que sea ya, ya, ya. Pero no creo que tarde mucho. Antes de terminar la temporada tiene que haber un entrenador. Por supuesto. Por supuesto. Porque la temporada que viene no se planifica en junio. Se planifica ya. Porque Deco ya estaba planificando la temporada que viene con Xavi. Entonces hay que hacerlo ya. Antes de hablar de fichajes y tal. Hay que escuchar al nuevo entrenador. Para ver qué es lo que busca. Para ver qué es lo que quiere. En fin, vamos a qué pasa. Pero información de Fabrizio Romano. Flick. Le gustaría entrenar a el Barça. Estaría encantado de trabajar en el Barça. Por lo cual. Parece que si el Barça lo quiere. Y él quiere venir. Bueno. A ver qué sucede. Y vamos a hablar de Kubar. Así del riesgo de ayer de la cláusula que han sacado. Que han filtrado desde los medios desde Barcelona. No casi todos los medios. Diciendo que hay equipos que lo quieren. Como el Paris Saint-Germain. Como el City. Y que hay riesgo. Alarma en el Barça. Alerta con Kubar. Sí. Por su cláusula. De una cláusula de 10 millones de euros. Dicen que la Premier ahora mismo está intentando ficharlo. Sí o sí. Y el Barça le quiere renovar ya. Acaba contrato en 2026. Es decir. Aún le queda otro año más. Dos. Pero claro. Su cláusula ronda los 10 millones de euros. Por lo cual le convierten. En un futbolista. Que cualquier club del mundo. Lo va a querer fichar. Con solo 17 años. Recién cumplidos. Lo que está haciendo. El nivel que está demostrando. Lógicamente. Equipos. Muy potentes. Van a ir a por él. Porque pueden pagar perfectamente los 10 millones de euros. Y sobre todo. Saben que. Tienen que convencerle al futbolista. Si al futbolista. Le convencen con una super oferta. Cosa que el Barça no le puede dar. El Barça le podrá dar. Bueno. Pues ficha del primer equipo y tal. Pero. El salario no va a ser muy alto. Y viene. El City. Y le ponen encima de la mesa. 7. 8 millones de euros. Es posible que se vaya. Es bastante posible que se vaya. Entonces. Hay que tener muchísimo cuidado. Y el Barça. Dicen que ya empieza a trabajar. Para renovarlo. Para blindarlo. Y para subirle esa cláusula de 10 millones de euros. Que lógicamente es una cláusula. Muy jugosa para cualquier equipo. 10 millones de euros. Claro. Es normal que tenga este contrato. Porque es que literalmente es un niño. Es un niño. Nadie esperaba esta explosión. Nadie esperaba que estuviese ya en primera. Nadie. Entonces es normal que tuviese un contrato. Bueno. Haciendo cuentas. Un poco acorde a la edad que tiene. Y a la categoría en la que estaba jugando. Es normal. Que ya. Mi problema es como el Barça. Le pone solo 10 millones. Y acaba de cumplir 17 años. Es algo lógico. Ahora bien. Estamos viendo que. Es una realidad ya. Que es de mucho presente. Y que puede jugar ya en el primer equipo. Evidentemente. A partir de ahora. El Barça. Ya va a empezar a negociar con él. Y va a empezar a atarlo. A blindarlo. Como. Se hizo antes. Con Valde. Con Gabi. Y con todo esto. Pero es normal que tenga. Una cláusula tan baja. Porque es que estaba. En una categoría. Acorde a su edad. Ni más ni menos. Pero hay que tener cuidado. Porque la Premier. Acecha. Y. En fin. Quiero que me dejes todo en los comentarios. Que os parece lo de Flick. Que parece que se acerca. O que parece que él quiere venir. Que el Barça parece que lo quiere. A ver que sucede. Y que os parece lo de Kubarsis. Y su cláusula. 10 millones de euros. Más o menos. Y muchos equipos de la Premier. Interesados. En fin. Os leo. Por supuesto. Apoyad este vídeo. Como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Un saludo.